Estamos muy contentos por acá, vamos a continuar con más de nuestro musical Mis disculpas, nos tardamos ahí con el saludo, no duele tarde que nunca, muchísimas gracias Saludos a mi amigo Yeico y familia, especial para Rosy Raimundo, saludos Buenas noches, y todo el mundo a bailar, porque la parranda se prendió, sí señor Para que lo goce mi gran amigo, Arnoldo Romero, sí señor Y se viene la siguiente pareja Eso, buenas noches, damas y caballeros, buenas noches, soñan bienvenidos Bienvenidos, vamos a bailar cabrón, nos vamos a pasar súper bien Y compañeros, de mi ruina, ¿sí que viste? Bienvenidos, bienvenidos, todo el mundo a bailar ¡Voy, voy! Saludos a mi amigo, el pariente macho Manuela, compañero, buenas noches Al millón a bailar, se ha dicho, ya te sabes amigo Pero vamos a escapar Si te sabes amigo, pues es mucho ser rental ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para mi compa Peter y a John, saludos allá en la aldea Cholven. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Sin creencia, veinte años de prisión Aquí estoy, prisionero, mirando tras las reglas Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Ay, 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 ay Y tú sabes, es imposible que yo te olvide, chiquitita Esta es una canción que me gustan todos mis compas, sí señor Y siento borracho, ¿pa' qué te cuento? Ya, ¿para qué quiero la tumba? Y como dijo Chester, si ya me enterras en vida Aprovecho la hora del taxi El taquito de ojo Aprovecho la hora del taxi Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me diste llorar de angustia Dime paloma, ¿por cuál me voy? Saludos de la gente Con el chun, chico Sí, señor Para esperar Para el fátil Para el terecito Por aquí Saludos, eso Yo Música Por aquí puedes pasar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor, ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Me despido con dolor, llevo mi alma y el dolor De tus traiciones Puedes ir con este amor y dejar que en mi pecho Que antes fueras mía Dos palomas al volar, que al dejar su palomar en el olvido No pudieron regresar, que al fin de tanto volar Encuentraron nuevo miedo Música Música Me compraba con dinero el amor que te guardo a ti Música A ti me lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar Música Música Música